Señoras y señores de la Nación Cruz Azul, bienvenidos a este su canal y pues si me agarraron las prisas viniendo del super y no manches, ya van 2-0 y apenas van 21 minutos de la gran final de vuelta de el clausura 2023 de la Liga MX, de la Liga Muy X como le quieran llamar no manches lo de las chivas se veía venir desde contra el América que ya la habían descalificado un golazo de mi piojito alvarado el Roberto que siempre te vamos a querer, siempre te vamos a extrañar eres más pinche efectivo que la Antuna y papá, Tigres ya la va perdiendo 2-0 esto se antoja demasiado difícil tenía que pasar, tendría que pasar una cruzazuleada para que pase algo extraordinario, lo dudo mucho lo dudo mucho, pero bueno, todo puede pasar es la Liga MX, una vez el Liverpool le dio la vuelta a un 3-0 y acabó ganando en penales una vez Cruz Azul iba ganando 2-0, le faltaban 3 minutos a la final el América le acabó empatando y acabaron perdiendo en penales señores los azules y pues ahorita ya van 22 minutos y las chivas van ganándolo 2-0 no se guardó nada las chivas Paunovic fue con todo que es el DT por el que no se acuerde y pues mi profe consentido Robert Dante Siboldi la va perdiendo ojalá y tenga capacidad de reacción porque va a estar muy difícil uy, que bien roba el balón Quiñones vámonos Quiñones ya se la pasaron a Guiñac, pégale papá no mames, se tardó dos siglos pinche Guiñac estúpido se tardó dos siglos para pegarle pinche Guiñac, no mames, mano a mano cabrón que bien había robado Quiñones, eh que bien había robado Quiñones señoras y señores, los primeros 45 minutos de la final de vuelta entre chivas y Tigres acaba de concluir y señores, la neta yo creo que no se esperaba nadie esta entrada tan apabullante de las chivas sin embargo, pum, Piojo Alvarado adentro, pum, tiro de esquina 2-0 que es como tenemos ahorita el global entre esta final y pues Tigres se ha quedado sin respuesta alguna nos quedan 45 minutos para que las chivas consigan su campeonato número 13 de su historia o que Tigres diga lo contrario y obtenga su octava que la neta se antoja un poco difícil dos factores importantísimos en lo que va de esta final de vuelta Quiñac ya falló dos claras para Tigres una más de Bigón amigos aguiluchos tengan cuidado que las chivas los van a alcanzar en títulos y ya no van a ser el más grande de México en cuanto a copas así que abusados porque Guadalajara está a 45 minutos de tener 13 igual que ustedes y a ustedes les va a dar un infarto venga, no se vayan señoras y señores, empieza el segundo tiempo 45 minutos para que chivas obtenga la 13 o que Tigres diga todo lo contrario vamos a ver qué pasa primero uy, casi casi el pocho pero le pega demasiado descompuesto eso va a ser saque de meta para el patón Nahuel Guzmán que ahora sí pienso que en los goles no ha tenido absolutamente nada que hacer vamos a ver qué respuesta da Tigres porque esto le falta todavía un poco de cuerda y si se lo proponen lo empatan, lo empatan sin pedos ojo que se viene Alexis Vega aquí se puede acabar todo no mames, el pase de Vega oigan, qué onda con Vega, eh según muy chicho acá mostrando la pinche batiseñar contra el pinche Zendejas pero realmente el amigo no ha hecho absolutamente nada ni en cuartos ni en semifinal con el América ni ahorita en lo que va de toda la final, eh pinche espejo, pinche humazo de ese perro sobrepeso llamado Alexis Vega, cabrón ese güey pinche jugador chiquito y se viene Tigres ataca Matraca se viene el diente ojo con el diente nada señor nada señor no mames, contra golpe de las chivas se viene el Gordo Vega arranca el Gordo Vega tiene por derecha no mames insisto ese cabrón es un idiota no mames no es de mi equipo y le estoy haciendo corajes como si se trataba del Cata Domínguez por cierto Cata Domínguez ya en este cruz azul ataca Matraca Quiñones se viene por izquierda viene Guiñac muy lejos del área donde le conviene estar regresa con Quiñones se clava por banda izquierda quiere centrar va a hacer tiro de esquina me parece ser me parece ser que las chivas están cometiendo un error en dejarle toda la posición del juego a los Tigres le están dejando mucha pelota literalmente se están echando para atrás y están jugando al contragolpe y la neta si le das esa opción a los Tigres mínimo uno te van a mojar y la neta estás poniendo mucho mucho en riesgo porque obviamente o sea con dos goles si tienes parcialmente la final pero no la tienes toda si Tigres llega a anotar un gol en los próximos 15-20 minutos de esta final va a ponerse que arde señores y la neta no es para que estén cediendo tanto la posición del balón tanto terreno de juego literal están esperando en tres cuartas partes de su campo a ver si al rato no se arrepienten señores pueden dejar ir la 13 y pues también Tigres se tiene que poner pila arriba para meter ahorita uno y el otro cae como contra el América con las chivas así que ojos abusados y ahí se viene Córdoba lo que les decía ahí viene no mames la falló no puede ser posible está perdonando demasiado Tigres está perdonando demasiado híjole mira que buena jugada de Córdoba por banda izquierda no mames pinche diente pendejo cabrón el diente tenía el primero lo que decíamos señores son 56 minutos ni siquiera han llegado el 60 y neta Tigres si clava uno se le ve con todas las chivas y las chivas se van a arrepentir eso es mano eso es mano señor tiene que checar el bar eso es mano señor eso es mano señor por supuesto que sí mano clarísima yo se los dije señores las chivas habían cedido demasiado terreno demasiado y aquí se viene la oportunidad para los Tigres aguas que se le cae al cantón a las chivas manota clarísima se vio en la primera intención mira y fue del pollo briseño claro claro que es mano por supuesto que es mano eso se va a poner sabroso si lo clava Tigres se va a poner sabroso señores oigan pero que mala onda por briseño porque había hecho una liguilla perfecta había estado ganando todos los balones aéreos es su primer error y puede costarle el título a chivas puede costarle el título a chivas abusados aguas que luego este tipo de cosas cambia el rumbo de los destinos señores yo se los dije chivas te lo dije paunovic no me hicieron caso aguas con los Tigres que están acostumbrados a hacer esto y se viene Guignac señores este cabrón muy difícil perdona de los 11 pasos vamos a ver que pasa y ya metieron a Nico Ibañez señores se va a ir con todos los Tigres es más me atrevo a decir que no quieren ni tiempos extra pero primero que metan el primero que metan el primer gol y ya después buscan el segundo y después buscan el tercero abusados señoras y señores se viene André Pierre Guignac el hombre referente de la U de Nuevo León vamos a ver que pasa el portero de chivas la pide a su derecha vamos a ver si se la concede 65 minutos en el reloj pitazo de César no mames gol cabrón pensé que le había fallado pinche Guignac cabrón no mames no mames el partidazo que se nos viene tenemos final señores tenemos final venga a rezar Pumas porque los alcanza Tigres o a rezar América porque los alcanza Chivas va a estar chingón señores venga no mames Jiménez cabrón pinche Córdoba como la prendió que buena de Jiménez iba a su rango del portero pero que bárbaro como la baja y como le pega de media tijera ole al piojo se lo llevaron apertura por la banda izquierda con Quiñones dos bicicletas otra más muestra el dulce se viene Carioca a jugar con el buen Conde Pizarro se viene el Chaparro aquí no ya se entró de zurda oh no mames gol de Córdoba gol de Córdoba cabrón gol de Córdoba güey no mames lo de Córdoba excelente liguilla de Córdoba no es que pinche mozo perdió la marca bien culero perdió la marca culerísimo mozo o sea se frenó y Córdoba entró como como pinche gordo en todo ganguey fue un golazo de Córdoba en la madre es que si no tenía que haber matado el partido señores tenían que haber matado el partido tenemos nueva final señores y ahí se viene el piojo al varado párate cabrón y pinche Córdoba se la quitó bien enmudeció el Acron señores así es enmudeció el Acron y ahorita en este momento Tigres está más cerca del tercero y se viene Guiñac no se viene el diente no mames va a expulsar a Jiménez va a expulsar a Jiménez tendría que expulsarlo eh fuera de lugar no mames cabrón a ver vamos a ver si hay fuera de lugar a nada a nada a nada centímetros eh no mames que paradón del patón wey no mames wey que bárbaro pinche partidazo que estamos viendo 80 minutos tiro de esquina para Tigres le pega Corriaran no mames cerradísimo ojo con Carioca no mames no mames no mames wey no mames lo de Carioca eh me parece ser que en la táctica Robert Dantes y Boldi se está comiendo vivo a Paunovic se vio ya en el segundo tiempo le empezó a modificar a él si le funcionan los cambios a Paunovic no y pues bueno insisto Tigres más cerca de tercero que a las mismas chivas pueden callar a Lacron abusados señoras y señores vamos a tener tiempos extra esto no se ha acabado mientras los invito a suscribirse piquenle al pinche botón de suscripción también me ayudan mucho a dejar su poderosísimo like y de paso activen la campana para que no se pierdan ningún contenido de la Nación Cruz Azul gracias por estar señores y señores seguimos con la final de la zona 2023 chivas 2 increíblemente Tigres de Siboldi lo empata 2 tenemos tiempos extra venga fue todo para Rafael Carioca señores hizo un cambio Robert Dantes y Boldi no me acuerdo cuantos le quedan se vienen 120 minutos más de emoción y de final van a mover las chivas desde el punto medio del estadio señores y señores bienvenidos al primer tiempo extra chivas y Tigres no se deciden quien va a salir de campeón chivas lo tuvo en sus manos hasta el minuto 64 que anotó el penal guiñac después un golazo de Córdoba y después se le cayó el cantón a las chivas esperemos que no por completo así está la cosa Tigres busca la octava chivas la apreciaba venga no mames no mames la que se acaba de comer el pinche guiñac lo que se acaba de comer guiñac la tajada de Jiménez señores y lo que acaba de fallar guiñac con el rosario en la mano los chivas hermanos se vienen los gonzalos se vienen los gonzalos que pinche jugadón pero guiñac no la cagó era para haber fusilado que aseguras asegura fusilando bárbaro lo de guiñac no ha sido Zuliguilla no ha sido Zuliguilla ¡ay no! ¡no! ¡goo! 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 no mames no mames no va a haber penales señores Tigres a nada de ser campeón a once doce minutos de ser campeón que gusto por Siboldi que mal por el puto de Aquino y el pendejo cristiano de ¿cómo se llama? Lysnovski ¡híjole! jugada muy 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 fortuita muy muy fortuita así son los Tigres te llegan una final y te pueden descolgar se salvó dos veces en la misma jugada los Tigres ahí va la primera la segunda no mames fue un desvío de la defensa de Chivas pechearon las Chivas bien cabrón pechearon les quedan diez minutos si quieren penales te aseguro hijo que los que más festejan son los de la América te lo aseguro te lo aseguro y los más tristes son los de Pumas ¿por qué? porque ya están rebasados en títulos por por el Tigres en este momento si todo se acaba así porque faltan aproximadamente diez minutos más lo que agregue el pendejo de el señor Ramos ahí está para los pinches orangutanes que decían que Siboldi se vendió no fue Siboldi señores esa orden de perder contra Pumas fue de más arriba ahí está pégale pégale qué necesidad de empezar a jugar así señores neta que qué necesidad de esperarte a que te den la vuelta de un 2 a 0 que tenías ya prácticamente en la bolsa tenías estabas acariciando el título y se te va de las manos en tipos extra increíble increíble lo de Chivas entonces así se siente ir la Cruz Azul chale pobre Chivas la neta sí siento feo siento feo ese cabrón no hay foul ay qué no mames esa debe de ser amarilla y se va expulsado se va expulsado Córdoba es que si no era foul y retiene el balón por segunda vez es la segunda vez que lo hace viene expulsado le quedan un minuto de vida para las Chivas para los Gonzalos para los Chivas hermanos para mi papá para mi carnal que le van a las Chivas ahí está el fútbol mexicano otra vez otra vez se la aplicó me parece decir que Pagunovic Pechea tenía tenía minuto 20 del primer tiempo increíble lo de las Chivas en la Cruz Azul señores así se siente con tu gente en tu estadio repleto de Chivas hermanos repleto de Gonzalo te pones a defender tu 2-0 chingó a su madre las Chivas y obviamente a los Tigres y a Robert Dante si Boldi no se le quita su mérito es el equipo de Tigres que estas instancias las saben jugar miren al 100% de mientras Tigres fanaticada de los Tigres de la U muchas felicidades por su octava estrella están a una de Cruz Azul y no cabe duda uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano América Chivas Cruz Azul bienvenido Tigres adiós Pumas señores y señores les mando un beso en el fufurufu muchas gracias por acompañarnos en esta temporada esperemos que la directiva de Cruz Azul reaccione se quite lo pendejo ya corrió Alcata Domínguez eso es un buen primer paso veremos como llegan las contrataciones salcedo mucho que desear pero esperemos que vayan mejorando ahí está bienvenido muchas gracias hasta luego